Bueno pues continuamos aquí dentro del colegio este Vale Mira aquí tenemos ¿Qué es esto? Ah mira lo de La solución final Número of intelligible citizen phone 1 Número inteligente brought to crown for 2 Número caminante encontrado 4 Vale ¿Qué más hay por aquí? Un 2 Vale This desk is just like the ones we have in my school I know it's weird but I kind of miss it Being in school Pobrecita Me too I used to be a teacher remember Tell you what When we find ourselves a safe place Set up a little classroom Just for me Vamos a dar clases particular ¿Claro? No homework Do you think things will ever be normal again? Just like the way they were before No lo cree I don't think so I think the best we can hope for is That we'll find a way to survive To stay together And to not let this change us That's what's important I guess you're right Well La verdad ante todo ¿No? Hopscotch Puff Puff Aquí parece que No hay nada más Vamos a ver Vamos a ir Hacer la misión La misión Cierra con puertita Tenemos solo el walkie Principios de crowd For all ensigners And medical conditions Monster Super Must be the guy Who ran this place Looks like he figured himself As some kind of Supreme leader Un líder supremo Mira por aquí Antes Atrás Nada No nos dejan venir Esto aquí Ni Ni se nos puede ocurrir Intentar abrir Esto Qué putos zombies Vale, espérate Eh, 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 eh ¿Qué le pasa? What the fucker Mira, mira, mira Cómo se queda Ah, vale Que es la puerta Lo que señala Vale Aquí Mira, mira El servicio Cerrado Vale Aquí No hay nada Vamos a ver Dijo un ciego Aquí está otra vez Los putos locos Vamos a intentar abrir Esto de aquí ya Si no encontramos Una sorpresa Sin la clave Logan Logan Creo que está Es limpio Esos people Crawford Probablemente Llegaron esto Lo que se ha Un lugar Interesante La clave tiene que estar Por algún lado Logan Que no hay nada No Pues Vamos a ello ¿Tienes que necesitan ayuda? Gracias, pero creo que estamos casi en el Estamos cuidadosamente No se preocupen ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás seguro que ustedes no necesitan ayuda? Estamos cuidadosamente No se preocupen ¿Estás seguro que ustedes no necesitan ayuda? Estamos cuidadosamente No se preocupen Vale, entonces ¿con quién vamos? ¿Dónde está la muchacha? La muchacha de la capucha ¿Dónde se ha metido? ¿Por aquí? Ah, mira Aquí hay otro sitio Salió para afuera Ya, rápido Un puto zombie Una chille Creo que no voy a ir de ese lado Estoy con una trampa La tía esa Yo creo que es de esta gente De los crowd foresters ¿No? ¡Hostia! ¡Hostia, hostia, hostia! El tío ese del traje Mira Mira, por ahí Se va a romper Se va a romper Uy Pues si saltamos ya Uh, ahora no hay vuelta atrás Vale Vale Hemos mirado antes Si vamos a tener una salida Luego por aquí A ver Zombies Si vamos a salir Vamos a salir Único sitio Factible Es por aquí Porque por aquí Ya no vamos a poder ¿No? A ver No. Wow. ¿Qué hago? ¡Lavelo! Él es mío. ¿Qué haces aquí? ¿Molly? ¡Molly! ¿Qué? ¿Le tiene interés? Creo que lo has conseguido. ¡Un más! Está vestidos médicos, algún tipo de científico o doctora, tal vez? Sí, bueno... ¡No es mierda! Sí, por la puerta, entre los dos. Tenemos que abrirla. Una mano, una mano, una mano va a salir por ahí. Un gato, ¿no? Oh, sí, eso va a funcionar. ¡Mira los zombies, los zombies! ¡Hostiaaa! ¡What the fucker! ¡Puta madre de este! ¡Venga! ¡Corre! ¡Dale a la matraquilla! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga! ¡Hostiaaa! Me pone nervioso, venga! ¡Venga! 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 ¡Mira, todavía está vivo! ¡Joder! ¡Béta mierda! Todavía está vivo el zombie! Veamos un mirar, aseguraré de que no hay que entrar en esta puerta Tal vez hay una batería de vehículos que podemos usar para el barco Bueno, puedo ver dónde debería ser la batería, pero no es Perfecto Están los bornes de conectados No puedo alcanzar ahí Parece que es el hidrógeno de los hidrógenos No poder More de Crawford's rules ¿Cómo vive así? I'd rather take my chances on the outside No creo que puedo cerrar esas huesas con mis manos Maybe if I had something to cut it with No creo que es el hidrógeno de los hidrógenos No creo que es el hidrógeno de los hidrógenos Y también una buena posibilidad de que el coche pite Parece que Crawford had their own semi-trucks Bueno, ¿cómo quitamos esto? Es que nos deja ir al fondo, mira, no nos deja ir allí Y aquí no hay nada No sé, tío No veo nada Al jet Parece que son las huesas con los hidrógenos de hidrógeno de ändertú ¿Algo que necesitas? ¿Crees que puedo borrar esa cosa de tu húbano? No lo sé. Hilda y yo hemos estado haciendo mucho juntos. ¿Hilda? Eso es lo que le llamo. No te juzgues. Por favor, ¿puedo borrar a Hilda? Yo tomo buena atención de ella. Ella no va a sacar. Mira tu promedio ahora, no un scratch. Esta va a morir. Lo va a matar al zombie ese que ha estado matando a ella que todavía está vivo. Vamos a darle a esto y se lo damos. Ahora tendrá que ir bajando poco a poco el coche. ¡Puta vida, Tete! ¡Puta vida, Tete! ¡Puta vida, Tete! ¡Era la batería! ¡Alguien que algo se va a hacer! ¡Por favor! Atención a los terminales. ¿Tienes ese? Los terminales positivos aún están enlazados. Está enlazado. Sí, pero todavía tenemos un problema aquí. Ponlo aquí, lo voy a llevar. Ok, seguíme. ¡Muy bien! ¡Corre! ¡Para arriba, arriba, arriba! ¡Uy! ¡Hostia, la que está liado ya! ¡Skylight! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya se van a cortar las manos, eh. Niña, ayúdame, coño. ¡Guau! ¡Qué máquina es esta, eh! Este que intenta salvarla.